Este es el funeral del destacado médico Diordano Museo Encarnación Distinguido en el Distinguido Municipio de San José de Otoa Un científico, uno de los pioneros de la medicina De la provincia de San José de Otoa Especialista, científico Honor a quien honor merece Porque el pueblo se desborda La comunidad científica, los profesionales, los médicos En su nombre